Ingreso Insúa, y hay penal, no hay ninguna duda, no se lo lleva puesto. No sé si lo termina de ver a tiempo, lo quiere anticipar en el afán de tirar la pierna. Se lo come, es penal. Va a ir Insúa contra Irrazábal, va por el milagro, Vélez pierde 3-0, llegará con este pelar Insúa. Va el zurdo. Insúa, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! De penal Insúa. Vélez 1, defensor 3. Y entró bien Insúa, entró bien, porque se hizo blanco, se hizo eje de cada ataque. Algunos, tal vez no terminando con mucha eficacia, pero por lo menos adueñándose del protagonismo. Me necesitaba ver, buena, buena, buen remate acá, cruzado, muy cerca del falco.